Yo diría que Dimes y Diretes se ha convertido en un proyecto, bueno, como dice Carmen, no es distinto, pero quizás tiene una fórmula que se hace atractiva y maravillosa para todo el escucha, que en este momento quiere estar enterado porque cada vez nos apremia más la necesidad de enterarnos de todo lo que sucede en nuestro país y fuera de nuestras fronteras. Y además nosotros hemos implantado una modalidad, chica, porque la vida está sumamente rápida. Tú no te has fijado que hay mucha gente que empieza a conversar y a darle la vuelta al asunto, y entonces uno llega y lo pasa y le dice, por favor, 143 caracteres, ya tiene que decirlo todo allí, eso es lo que estamos tratando, no solamente en el programa, sino que la gente que vaya al programa, diga lo que tiene que decir en 143 caracteres, que sí se puede porque ya yo escribo en Twitter en 143 caracteres. Yo acepté este pequeño cambio por dos razones, primero porque acepté el trabajar con Pedro, Pedro es un joven sumamente disciplinado, responsable y trabajador, me consta. Lo certifico, pero lo más rico que me ha podido pasar es el cambio de horario, porque ahora yo no me despierto a las 6 de la mañana, ni muchísimo menos. Estoy sentado en mi gran sillón a las 10 de la mañana tomándome mi café. Yo soy de las que si no llego una hora, hora y media antes al trabajo, me angustio mucho. Es una cuestión ya de escuela, el programa va a las 3, pero ya hay un cuarto para las 2, estoy en la emisora. Es decir, sigue la misma disciplina, pero desde luego es mucho más descansado. Aparte de que la mañana me reclamaba muchísimo y yo los estaba postergando, porque claro, a las 10 de la mañana, cuando ya sales a las 12 ya no quieres. Pero ahora sí, porque ya tengo unos proyectos muy buenos, claro, personales, pero que los puedo desarrollar. Entre otras cosas, continuar con mis talleres, que me va buenísimo, porque como yo soy una mujer joven, trabajo solo con jóvenes, estudiantes universitarios que están a punto de graduarse y tienen esa curiosidad y tienen ese anhelo de llegar a ser algún día pues animadores, productores, locutores, actores y actrices. No, en ese terreno, si no me meto, porque yo soy... Yo no siento en esta novela. Ay, pero soy malísima. Entonces, no, no, no. No, trabajo en lo que conozco y en lo que sé hacer. Quiero y respeto muchísimo a la televisión, porque yo vengo desde la televisión, yo no vengo de la radio. Y yo le agradezco muchísimas cosas. Es decir, yo le agradezco este nombre, es a la televisión, no a la radio. Yo en la radio soy la más chiquita, como digo yo. La bebé de la radio soy yo, porque apenas tengo 5 años haciendo radio. Pero la televisión en este momento, para mí, para lo que yo quiero hacer, para como yo he crecido dentro de la televisión, no tiene nada que ofrecerme. Tenemos un problema gravísimo y es que la televisión está acéfala de grandes y buenos productores. Y entonces, si tú no tienes un buen productor, ¿qué hacemos? Yo que vengo producto de muchos gritos, porque a mí me gritó Renio Tolina, me gritó Aldemaro Romero, me gritó Joaquín Riviera, pero gracias a Dios y a esos gritos, soy la disciplinada que soy hoy en día. Entonces, hay productores en este momento que son los divos. Y yo creo que no estamos en era de divismo en este momento, estamos en era de aportar, de trabajar mucho, muchísimo y de preguntar lo que no sabemos. Cuando me hicieron la proposición, me temblaron las piernas. En algún momento dije, es muy difícil cuando de repente alguien te dice, vas a trabajar con Carmen Victoria Pérez, porque por allí pasó gente como, por ejemplo, Gilberto Correa, que era un hombre muy preparado, bueno, y lo sigue siendo. Gente maravillosa que ha hecho historia con Carmen Victoria, el mismo Guillermo Fantástico González. Y una cantidad de personalidades, Rosario Prieto, estuvo Denny Hernández. Entonces, cuando a uno le toca el punto de entender que vas a trabajar con la gran figura, tú siempre tienes que entender que todos los días vas a aprender de, yo no diría ni siquiera de, como dicen por allí, hay de una leyenda, no. Yo diría del ícono más importante que tiene la televisión venezolana y ahora la radio. Pero es que por eso es que yo hago los talleres, porque no es que, es que la que aprendo soy yo haciendo los talleres. Porque yo aprendo todos los días y aquel que cree que ya se la sabe todo, pues que se quede en su casa, porque para qué vas a salir a la calle si ya lo sabes todo. O mejor dicho, por ahí queda la guairita cerca, para los sabios.